Bien mis amigos, quiero hacerles un comentario hoy relacionado con nuestro queridísimo Junior de Barranquilla. Desde hace algunos días vengo insistiendo en que estamos asistiendo, oígase bien, estamos asistiendo al peor Junior de toda la historia. Desde 1924, fecha de la creación del club, y desde 1968, época desde que yo lo sigo, creo que estamos ante el peor conjunto que se ha armado con el nombre de Junior Tiburones de Cartagena. Perdón, Junior Tiburones de Cartagena es el papá en Cartagena, mientras que Junior de Barranquilla es el haceme reír de Colombia. ¿Por qué lo digo? Usted va a sacar sus propias conclusiones. Digamos, hagamos la excepción de Viera, aunque siempre he colocado por encima de Viera, a Juan Carlos del Ménico, el grandioso portero argentino. Sin embargo, dejemos a Viera y démosle la oportunidad, porque es quien nos está salvando de goleada. Pero usted dígame, si los dos jugadores que voy a mencionar como laterales derecho en Junior en los actuales momentos, o los tres, superan una serie de jugadores que voy a nombrar. Dígame si Fabián Briafra, si Marlon Piedraíta, si Walmer Pacheco, pueden superar la hegemonía de Oscar Bolaños, de Gober Briasco, de Haidar, de Estefanel, de Wilson Pérez. Hágame el favor, o de Hugo Galeano, el paisa que fue campeón con Junior. El mejor en esta posición, sin lugar a dudas, fue Oscar Bolaños. Y tendrían que dormir todavía, allá debajo de su tumba, Biafra, Piedraíta y Pacheco, para que, por favor, algún día puedan alcanzar, si quiera, la tercera dimensión, tercera categoría de esta posición. Y yo voy a nombrar los actuales centrales de Junior. Y usted, no se ría, pero ellos son centrales en Junior. Dita, Jefferson Gómez, Germán Mera, Darío David Rosero, Homer Martínez, y el pelado de Cartagena Cimarra. Dígame si alguno de estos jugadores, inclusive Martínez, pudiera ser comparado históricamente con Durión Miranda, con el Boricua Zárate, con el brasileño que incluso fue capitán de campo y técnico en el terreno de juego, técnico de Junior, William Martínez, con el extraordinario Edgardo El Patón Bausa, el argentino, que hace parte de los 10 mejores centrales del mundo, y uno de los máximos goleadores, igual que Daniel Alberto Pasarela, Edgardo Bausa. O dígame si estos señores que nombré, pueden estar a la par del gran capitán Gabriel Verdugo, o de Pedro Vázquez, o de el eterno central de Colombia, Alexis Mendoza. Usted sí cree que Edita, Germán Mera, David Rosero, Martínez, o Cimarra. No, no, no me hagas reír, que tengo el labio cuarteado. Y ahora, ahora ríase, por favor. Velasco, ese muchacho que en el América se tragaba el carril izquierdo, o el loquillo este Juentes, que todavía no se le encuentra una posición, que jugó de central en el Barranquilla Fútbol Club, y de la noche a la mañana pasó a ser lateral. Pueden reemplazar a los históricos Toto Rubio, Arturo Segovia, Carlitos Peña, o Hermenegildo Segrera. Esa posición, eternamente, la soñamos, es una posición que le pertenece para toda la vida, nada más y nada menos que a Don Carlos el Papi Peña o a el Toto Rubio. Y ahora vamos a la línea medular defensiva. También ríase, por favor. Fabián Ángel, el boyaco, Larry Vázquez, Didier Moreno, Rodríguez y Muñoz. Estos muchachos, les repito, Fabián Ángel, Larry Vázquez, Didier, Rodríguez y Muñoz, habría que buscar a Gardel y repetir el verso del tango que dice y vos quien eres que ni la prensa ni la radio te nombra. En cambio a los que le voy a señalar, hágame el favor y se quita el sombrero. Omar Alfredo Galván, Luis Grau, Luis Grau Montes, Julio Avelino Comezaña, Víctor Cantillo, Cuellar, Guillermo Celis Montiel, Mario Alberto Col, Carlos Isia, el argentino, Chiquiño, el brasilero, Héctor Gerardo Mendagame el favor, Rafa Reyes, el barranquillero que hasta poco fue el jugador que más veces vistió la casaca rojiblanca, Maldonado Omaracaná Manjarrés. ¿Quién puede reemplazar de ese medio campo a Julio Avelino Comezaña y a Héctor Gerardo Mendez, los mejores volantes mixtos que ha tenido Junior en su historia? Usted sí cree que Fabián Ángel Arriba, que no me haga reír. El tiempo ha hecho que han coincidido históricamente jugadores de muy bajo nivel en esta temporada de Junior. Y le voy a nombrar ahora a los creativos, le voy a nombrar a los creativos, y aquí usted se puede acostar a dormir con estos nombres. Inestrosa, hágame el favor. Zambuesa, un argentino, está robándose la plata acá. González, el cariaco González de Venezuela, se está robando un puesto. Edwin C3, Manjarrés y Verdugo. Ahora yo le voy a nombrar unos nombres y hágame el favor. Usted se coloca en señal de veneración con las manos recogidas y comienza a rezar Alfredo Arango, Carlos Alberto Valderrama Palacio, Julio César Uribe de la selección peruana, Carlos Babington, el 10 de Argentina en Alemania en 74, Juan Ramón Verón, ganador con Estudiantes de la Plata, la Intercontinental de Clubes frente al Liverpool, allá mismo, Giovanni Hernández, Marquiño, McKenzie, Víctor Danilo Pacheco, oiga esto, un peladito de 17 años era su suplente en la selección argentina, en la selección brasilera, en Suecia 58, el peladito de 17 años era suplente de este que le voy a nombrar, Osvaldo Alves do Santa Rosa Vida, y él era el 10 de Junior, y el peladito de los 17 años era nada más y nada menos que el más grande, Exxon Arantes do Nacimiento Pelé, Javier Ferreira, Misael el Papo Flores, Joaquín Pardo, Juan Miguel Tutino, usted si cree que hay un jugador que se asemeje aquí en este equipo, a Tutino, de quien Maradona dijo que era quien mejor ejecutaba un tiro de esquina, y arriba, no, 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 apaga y vámonos, Carmelito Valencia, John Pajoy, Johan Bocanegra, Juan Sebastián Herrera, García, y un genérico llamado Borja, estos muchachos, desafortunadamente, han coincidido en el tiempo, en un junior que no vende, que no ofrece absolutamente nada, han coincidido en el peor junior de la historia, porque oiga los nombres de los delanteros de junior, antes de pelea en Brasil se habló de Elenio Gafreitas, Iván René Valenciano, Teófilo Antonio Gutiérrez Roncancio, Leonardo Augusto el Diablo Caldeira, Epanor Víctor da Costa, máximo goleador de junior, Cristian Montesino, Fernando Fiorillo, Miguel Ángel Converti el Argentino, Nelson Silva Pacheco el Uruguayo, Foton Alberto da Cuña el Brasilero, Mario Moreno, Adalberto Miquel Krexler, Julio César Lima, de, oiga, Julio César Lima, Brasil 70 en México, Ayrton Dos Santos Batista, William Knight, Usted si cree, que alguno de estos señores, Carmelo, John, Johan, Juan, Borja, puede asemejarse siquiera, a Elenio Gafreitas, al más regular de todos, Iván René Valenciano, no, no hay punto de comparación, esto es un fiasco, lo que nos venden por junior, esto que llevamos en el pecho del lado izquierdo, y que nos corre por la sangre, hoy nos duele reconocerlo, que no tenemos un equipo competitivo, que han coincidido en el tiempo, los peores jugadores convocados a un junior, no hay calidad, no hay actitud, actitud con P, ellos pueden ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos tomando etílico, pero no son buenos para armar un equipo de fútbol, pero hay algo que pesa aún más, no hay actitud, y actitud con C, la verraquera, la posición actitudinal, frentera ante los retos de la vida, junior no tiene actitud, estos señores no corren, no caminan, no piensan, no actúan, en pos de esta camiseta, que sigue todo el Caribe colombiano, y muchos hinchas en Colombia, la actitud de ellos, deja mucho que desear, y obviamente la indisciplina, aquí no hay grupo, aquí hay indisciplina por donde se le quiera mirar, no hay unidad armónica, porque la unidad armónica tiene que darse dentro y fuera de la cancha, aquí hay unos tipos que entran a la cancha, Pedro corre a la izquierda, debe correr a la derecha, y el otro retrocede en vez de avanzar, hay un fútbol insulso, que no sabe a fútbol, empatar con Quindío en Barranquilla, que es eso, hágame el favor, señor Reyes, renuncie, si usted no es capaz de dirigir un equipo, porque estos señores, están al libre albedrío, haciendo cualquier barbaridad, como la misma barbaridad, barbaridad que hace, la peor empresa que dirige a Junior, y esa peor empresa que dirige a Junior, es justamente, los dueños, los propietarios, que simplemente tienen en Junior, un fortín electorero, ahora en diciembre o enero, traen a Perico, tres palotes, para que corra el Caribe colombiano, va a votar, por las listas, de su grupo político, y simplemente, el barranquillero, no se da cuenta, de que está siendo utilizado, porque una cosa, es el sentimiento, por la divisa, y otra cosa, lo que hacen los Char, con un club, que desafortunadamente, no ha popularizado, sus acciones, porque ellos hacen, y deshacen, con la voluntad, del pueblo caribe, lo que le da la gana, y así como manejan, la contratación pública, al garete, y en etcétera, de esa misma manera, dirigen, a este club, que es, por así decirlo, el símbolo deportivo, de la costa caribe, el junior, de hoy, hemos asistido, estamos asistiendo, al peor junior, de la historia, póngale la firma, que es así, si usted tiene, un comentario diferente, dígame, que jugador de junior, puede caber, en la selección histórica, usted tiene la palabra, ¿no? ¿no?